¡Bienvenidos al entrenamiento de dragones! Hoy vamos a aprender a luchar contra los dragones. Dolor, me encanta. ¡Vamos a empezar! ¿Podrías pasarte algún día a hacer ejercicio? ¿Tienes pinta de hacer ejercicio? Bueno, solo quedamos tú y yo, ¿eh? No, solo tú. ¿Dónde entras, Teí? ¿Puedo cambiarme a la clase de los vikingos, guay? ¿Alguien ha intentado entrenar a un dragón? Nadie ha vivido para contarlo. Tranquilo, no voy a hacerte daño. A ver si funciona esto. Vamos a ir despacito. ¡Venga, campeón! ¡Venga, campeón! ¡Toma! ¡Al suelo! Tranquila, le has asustado. ¿Que yo no he asustado a él? Todo lo que sabemos de vosotros es mentira. Déjame que te lo enseñe. O acabamos con ellos o ellos acabarán con nosotros. ¡Fuego! No hace falta matarlos. ¡Dale, caña! Acabe como acabe. Tiene que acabar hoy. ¿Qué piensas hacer? Una locura. Me apunto. Yo también. Cuenta conmigo. Me encanta este plan. Suerte. Dreamworks. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Pero si es más pequeño que... ¡Fuera! También en 3D. ¡Fuuu! ¡Fuera!